De ser necesario, la empresa de transbordadores marítima Isla Mujeres S.A. de CB implementará corridas extras durante la temporada de vacaciones que comprende Semana Santa y mantendrá sus tarifas, por lo que locales y visitantes ven con buenos ojos el costo del pasaje de 30 pesos. Turistas que visitan la isla y que ocupan los servicios que presta la naviera comentan que es más barato ocupar el servicio del ferry para trasladarse hasta Isla Mujeres y así disfrutan de la travesía, ya que cruzar por otro medio se les hace mucho más caro por lo que consideran una buena opción utilizar los servicios que les ofrece la naviera ya que la única diferencia es el tiempo que tarda la travesía pero a cambio les permite disfrutar del cruce. Por otra parte, personal de la naviera comentó que a pesar de que la administración portuaria integral no ha cumplido con las adecuaciones de las dos terminales tanto de la isla como de Punta Sam, darán el servicio con el recién adquirido transbordador denominado Sergio Gracia Aguilar. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para Notivision, Alejandro García. Gracias. 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 Gracias.